¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Buenas tardes a todos, estoy muy pero muy contento de una tarde solo en Buenos Aires contento que estoy con Mavi, por supuesto Buenas tardes 11 ya, a mí yo dije 111, hace 11 años de verdad, eso no es chiste, hace 11 años que trabajamos junto con Mavi es un lujo realmente, hasta que ya me está por dejar en cualquier momento, pero no importa primero, muchísimas gracias a Cañón que nos acompaña con el catering y regalitos como siempre, la riquísima catering que nos armá Cañón y nos envía en la preproducción dentro del programa también, es más, comen todos los de la radio acá también, está buenísimo Daniel, por supuesto, los helados Daniel que son los mejores y refrescantes que tenemos no me tengo que olvidar de dar el regalito al aire el otro día lo di al aire, lo di antes que termine el programa a propósito porque si no me olvido de dar el regalito al aire y hoy tenemos un caso también buenísimo, una invitada que no voy a hablar todavía porque la vamos a presentar como corresponde en un ratito pero quería, tenemos las plaquitas del coloquio, las imágenes del coloquio la verdad que estuve unos días muy intensos, de miércoles a viernes parece muy poco para algunos y la verdad que todo lo que se trabaja yendo a un evento de esta magnitud para que somos pymes, ahí empiezan a los que nos están mirando aparecen imágenes, o casualmente Marvazo ahí apoyado en una barra pero bueno, hay muchas imágenes, o algunas perdón, imágenes del coloquio arrancamos el día miércoles a la mañana en una bodega de Costa y Pampa de Trapiche un almuerzo que había periodistas, empresarios, sindicalistas después me tocó la cena de apertura donde estuvo María Eugenia Vidal dando unas palabras y parecía una especie de, ustedes saben que este programa no es de política pero parecía un informe de gestión, realmente lo que uno nunca ve en los medios que no sé por qué no lo vemos, porque hizo, dividió todas las áreas de gobierno provincial y mostró todas las obras y todas las cosas que han hecho con números y estadísticas y imágenes, videos, fotos y la verdad que todos nos quedamos asombrados, wow, cuántas cosas se hicieron en 4 años pero la verdad que evidentemente no lo han querido comunicar por algo en especial y no se ha comunicado, así que así les irá después pero bueno, por otro lado tuvimos las voces de sindicalistas, de empresarios de gente del gobierno, o sea todas las voces en un mismo ámbito digamos englobado en 3 días y por otra parte con los almuerzos y desayunos de Claudio que como siempre son un lujo, estuvimos en el Costa Galana en el salón de las mesazas de Mirta Legrana y estuvo muy divertido también estar en ese lugar y conocí muchísima gente, muchísimos empresarios me encontré con gente de empresas que los conocíamos años jugando al rugby o esos encuentros casuales que fomentan un networking muy positivo y la verdad que la pasamos muy bien después del último día tuvimos las palabras del presidente de la Nación por videoconferencia que también contó lo que estaba haciendo con su gira y le mandó un pequeño mensaje al Círculo Rojo como que no le creen que va a ganar y que va a dar vuelta las cosas así que bueno, es lo que es un coloquio de idea que son las empresas más grandes del país el 70% del PBI más o menos, 80% del país está en ese grupo de empresarios y los que somos pequeños aprendemos, escuchamos y nos informamos y nos relacionamos con otros empresarios y con medios tenemos bastantes novedades que vamos a seguir desarrollando a medida que van pasando estos días y que vaya decantando cuando quiera tocar algún tema particular porque también vamos a invitar gente de empresas y para no olvidarme, justamente idea da el premio a la excelencia empresarial de empresas grandes y pymes y bueno, la grande YPF y la empresa Simpar que es un cliente nuestro de grupos generadores que cuatro de las cinco empresas de nuestro grupo han trabajado con ellos que ganaron el premio a la excelencia empresarial así que felicitaciones y bueno, y Cristina que es directiva de la empresa que es una empresa familiar, fue con su padre y ella participa en la red que lideró a Inidea en la red de profesionales de marketing y comercial así que bueno, muy contentos es un mimo que las pymes se merecen y que, digo, nos merecemos no, pero ganaron ellos por eso se lo merecen trabajan muchísimo, hace muchos años y es una empresa muy pujante así que bueno, muy contentos Mavi, vos, cómo pasaste tu semana anterior Muy bien, muy bien agitada, por suerte afortunadamente, como decimos siempre es mejor estar a las corridas pero muy bien Es increíble Lástima que estuvo gris hoy por suerte empieza a salir el sol me preparo para el domingo que no solo son elecciones sino que es mi cumpleaños Por supuesto Mavi, es así la vida y hemos pasado un bonito Día de la Madre también ahora que, para mencionar a las madres y a mis socias Jazmín y Sofía me estaban esperando muy ansiosas y la que papá las extrañó muchísimo y preparamos un lindo Día de la Madre para Mariela también todas escondidas así que bueno, estuvo muy divertido Vamos a... Ahora, por favor, Javi, te pido la placa Bueno, perdón, buenas tardes Javi y a Tincho de Tefro también en producción Genio como siempre Gracias por todo Y ahora vamos a la placa así presentamos al caso del día De la mano de los mejores Experiencias Aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país Jatar muy pero muy buenas tardes Muy buenas tardes Juan muchas gracias por invitarnos No, por favor gracias por venir y esto lo digo o sea, hay cosas que es más digo muchas cosas en todos los programas creo que podríamos ya grabar lo que digo y que venga gente porque digo siempre lo mismo o sea vamos a hacer la edición de los bloopers a fin de año todas las veces que digo lo mismo pero en realidad es un agradecimiento porque yo sé lo feo que es venir al centro o sea, porque vivo en Pilar y me vengo hasta acá y digo es un lío entrar al centro piquete, manifestaciones del estacionario y que bueno que hayas cortado tu tarde para venir por eso es un agradecimiento pues les agradezco a todos los que vienen porque está bueno no hacerlo telefónico y decir tener acá vernos y ponerle nombre a las caras que esté buenísimo no que sea una imagen ahí un cuadradito en la pantalla así es así es así que muchísimas gracias bueno particularmente con Andrea nos conocemos hace ya unos años ¿no? unos años sí creo que cuando fue Inicia en San Isidro pero fue hace como cuatro años más o menos tres, cuatro yo empecé a participar en Inicia cerca de 2013 2012 2013 así que ya hace unos cuantos años que nos vimos por primera vez claro, claro nos conocimos bueno, un placer toda la actividad de Inicia todo el soporte que da Inicia cuando uno arranca las capacitaciones que uno puede ir eligiendo de acuerdo a los perfiles a los aspectos que uno supone que tiene que mejorar o avanzar para poder emprender lo más lindo de todo eso es que uno tiene la posibilidad de elegir no es como en un programa cerrado que a veces tenés conocimientos o sea, te dan conocimientos que vos ya tenés y te aburrís un poco acá es como que vos tomás lo que necesitas así que es una muy buena manera de crecer y de poder enfocar lo que el sueño que uno tiene de poder concretar el sueño que uno tiene ¿no? sí, sí es una institución que apunta terminamos hablando de Inicia igual vamos a saludamos a la gente de Inicia que está buenísimo y siempre nos han dado un lugar y hemos colaborado en todo lo que podemos con Emiliano con mis socios es una institución que apunta a todo tipo de emprendedores que se están iniciando justamente y que tienen todo tipo de sueños y proyectos y los potencian o sea creo que eso es una buena definición ¿no? que potencian los sueños y tratan de encauzarlos como para que se hagan realidad y lo más lindo también es que se va renovando porque hay gente que en algún momento aprendiz por llamarlo así después vuelca sus conocimientos para que otros también puedan conocer ¿no? puedan crecer entonces también tiene algo de innovación ¿no? que naturalmente a través también del voluntariado se ve innovando en conocimientos y uno va aprendiendo más Sí eso es buenísimo y la verdad que las veces que participamos dando talleres charlas conferencias lo que fuere pero es rico porque es un ida y vuelta de energía positiva todos tienen mil preguntas y no me olvido más de un caso que con Emiliano nos emocionó mucho que era en UCEMA que era un curso de ventas que era en invierno a la noche que había que ir un par de horas y vos decís y a veces te dice pero vas allá a Don Oren porque uno aportás y te vuelve toda esa energía vuelve y está buenísimo y creo que la anteúltima clase un chico que tenía lamentablemente no me acuerdo la marca ni el nombre pero yo sé que tenía heladerías que le había puesto café que yo que quería hacer un modelo de franquicias cuando entendió lo del funnel el ciclo de ventas de cómo prospectar de cómo ordenarse y empecé a implementar y era por ejemplo la quinta clase y conseguí X cantidad de clientes porque me di de esta forma como hicimos en el ejercicio la otra vez y para nosotros que le cambie la realidad a una persona que después los casos contaban eran a más pero que ya haya en 5 clases alguien que le haya cambiado algo está buenísimo y te motiva para seguir haciéndolo que es divertido y lindo la verdad que el ecosistema de pymes y emprendedores es lo que más nos gusta y no íbamos a prospectar como muchos dicen claro vos vas ahí porque vas a ganar clientes nunca tuvimos un cliente de iniciado ni nada porque no importaba la realidad de nuestra compañía con respecto a las otras sino que es realmente a dar porque bueno van a generar nuevos empresarios a este círculo de las pymes que es enorme en la Argentina que somos los que más empleo generamos bueno nos conocimos en inicia y vos ya tenías y vamos a ir llevándolo vamos a ir llevándolo a esto porque ya vamos a llegar a tu emprendimiento actual que está buenísimo y vos ya tenías una idea porque ya estabas con el tema de la cocina para consumidores finales todo la fuiste moldeando en inicia contanos como era tu idea inicial y en lo que ahora después vamos a llegar a lo que te convertiste al emprendimiento de hoy bueno inicialmente cuando yo venía a trabajar más de 20 años en consultoría en una gran empresa y decíla decíla no hay problema bueno se trabajaba en Accenture y bueno en un momento decidí que me faltaban algunos desafíos más en la carrera creo que tiene más que ver con la personalidad yo me di cuenta pasado los 40 que tenía que ser emprendedor no me daba cuenta o sea la tenía obviamente pero no me daba cuenta y en su momento necesitaba como que seguir más ya me quedaba corto todo lo que me ofrecía la tecnología entonces a raíz de eso dije que me gusta hacer me gusta cocinar me apasiona cocinar la paso bárbaro pero también me inquietaba todo el tema de la ecología la naturaleza durante cuando nos casamos con mi marido quisimos tener una quinta para que los chicos crecieran en contacto con la naturaleza y habíamos probado tener una huerta y alimentarnos de la huerta y vimos que nos enfermábamos menos y que incluso la comida tenía otro sabor entonces empecé a darle vuelta a todo eso que me estaba pasando y que yo me sentía bien y a delinear un modelo de negocios que fuese ambientalmente sostenible que respetara los ciclos de la naturaleza que fuese rentable y que después con el tiempo que fuese inclusivo bueno en su momento salieron viandas para consumidores finales me preparé también hice la carrera de gerenciamiento gastronómico en la escuela de Gatoduma y arrancó arrancó y sin local a la calle con una cocina interna con una web gestionado todo por mí en su momento y así se fue dando digamos fue avanzando de a poquito esos fueron los primeros pasos fueron los primeros pasos y realmente fue hasta he probado tus comidas porque un día nos vimos más de una vez en Inicia y en una de las de las vueltas había llevado para probar y hasta he probado y todos te elogiaban te digo tus compañeros tus compañeros de Inicia elogiaban lo tuyo entonces estaba buenísimo y después bueno el emprendimiento actual es de la olla de la olla pero siempre se llamó de la olla eso te iba a preguntar siempre fue de la olla siempre fue de la olla porque eso yo no me acordaba realmente lo que fue cambiando digamos fue ampliando el público hoy día ya estamos en empresas ofrecemos caterings a empresas y con inclusión social con lo cual tiene otra mirada no solamente llegar a los consumidores finales con una buena propuesta y tratar de contagiar todo el tema de reducción de basura y de consumo responsable sino que también queremos que más gente nos conozca y la mejor manera es a través de las empresas porque uno a través de las empresas llega más público ¿no? Sí, totalmente y lo bueno de esto es que más allá de toda la o sea vamos a llamarlo ideología que vos tenías con respecto al medio ambiente al cuidado la inclusión todo esto te profesionalizaste porque certificaste empresa B exactamente nosotros nacimos B sin saberlo claro, claro, claro con todo ese sueno de ser este beneficioso para la naturaleza ¿no? de respetar el ciclo de los animales el ciclo de las plantas de comer lo que hay en estación de reciclar la basura o sea porque todos los orgánicos van a nuestra huerta de tratar de convencer a los clientes que compren en envases retornables para de esa manera no seguir usando no seguir generando basura plástica de planificar la producción para que usar lo que se necesita de gas luz agua planificar la producción significa que tomamos los pedidos planificamos cómo vamos a cocinar se cocina todo lo de horno en un momento todo lo de olla en otro momento se hace sinergia en la cocina cosa que una vez que un plato se cocinó no se vuelve a hacer no es como en lugares tradicionales que a lo mejor sale una milanesa ahora y otra vez una milanesa en 20 minutos acá sale todo junto o sobra la mitad de la producción o el consumo de energía es el doble de lo que debería ser claro no hay desechos no hay remanente de comida cocinamos solamente a pedido con lo cual al final del día se calcula exactamente cuánto va a llevar de cada plato de guarnición y demás y no sobra nada nada con lo cual esa es la vuelta que encontramos para ser sustentables ambientalmente vamos a hacer un stop un segundo te quiero para que te cuentes a la gente porque bueno las empresas yo dije certificaron empresas B que es de triple impacto pero contanos vos que es que es ser una empresa B para que la gente que nos ve y nos escucha y otra cosa que porque generadores te ve la radio que se ve la verdad que cuando uno se entera que es una empresa B es muy lindo es muy lindo porque en general le decimos que somos las mejores empresas para el mundo no somos las mejores del mundo sino que somos las mejores para el mundo porque trabajamos cada una en lo que podemos para mejorar una parte algunas con inclusión social otras con impacto ambiental pero en general lo que tratamos de hacer es modificar una pequeña cosita mínimamente como para que el mundo esté mejor ¿por qué somos de triple impacto? porque tenemos que digamos tener procesos ecológicamente sustentables amigables con el medio ambiente tenemos que producir impacto social eso significa resolver problemas a gran escala en la sociedad puede llegar a ser llegar con productos a poblaciones vulnerables puede llegar a ser en nuestro caso inclusión de personas que no tienen oportunidades naturalmente de trabajo yo soy hipoacústica y en la cocina trabajan personas con discapacidad además empezamos a incluir mujeres de 40 mayores de 45 y en algunos servicios también podemos llegar a ir con liberados entonces ese es nuestro aspecto social y la tercera pata del triple impacto es ser económicamente rentables y eso es lo que nos diferencia de las ONGs que necesitan donaciones para seguir subsistiendo nosotros por las actividades mismas somos sostenibles económicamente eso es triple impacto eso es triple impacto y la verdad que se lo dije en privado felicitaciones nuevamente por haber certificado porque hay un ente que certifica empresas B no es que digo que soy triple impacto porque hago esto no hay un proceso que seguiste que siguieron B es la organización que certifica a las empresas hay un formulario en la web que si quiere uno certificar o no no importa se puede llegar a llenar el formulario son muchísimas preguntas muy exigentes hay que comprobarlas y ahí uno mide cómo está con el impacto ¿no? impacto ambiental impacto social hay muchos áreas hay muchas áreas que uno va completando por ejemplo también tiene gobernanza tiene cómo uno se impacta cómo impacta hacia otras comunidades si hay donaciones en cuanto a lo ambiental cómo es el manejo de los residuos o el manejo de la producción bueno es bastante exigente y muy detallado para poder certificar como empresa B el puntaje debe ser 80 nosotros dimos 130 es un puntaje altísimo y por tercer año consecutivo fuimos reconocidos como una de las mejores empresas B para el mundo hay 3.000 empresas certificadas alrededor del mundo en Argentina somos alrededor de 80 y bueno como nos dio un puntaje muy alto en impacto ambiental somos una de las pocas empresas reconocidas en la Argentina y este año además en puntaje total ¿solo hay 80 empresas B en la Argentina o de las reconocidas de las 3.000? no, no, no en la Argentina y somos más de 3.000 en el mundo claro qué barro sí pero hay un montón más que están ahí a punto D a punto D están todos cerca de los 80 puntos en sí qué bueno qué bueno ¿sabes que no cuando hablábamos antes que nos habíamos visto otra de las organizaciones que en las cuales nos hemos cruzado en Vistage que es la organización de CEOs número uno del mundo que tenía un grupo de empresarios emprendedores y pymes que eran un grupo de empresas B o que querían certificar B no, no éramos todos B todos B yo pensé que había algunos que estaban todos los grupos eran empresas B bueno grupos de empresas B entonces también buenísimo y imagínense que lo que estamos hablando que no le hemos preguntado cuántas personas son en tu compañía pero sean 2, 50, 10 o 20 no interesa pero todo lo que están generando generan empleos inclusivos o sea cuidan el medio ambiente desde un microemprendimiento emprendedores pymes o sea lo que fuera de acuerdo al tamaño micropymes lo que sea de acuerdo al tamaño de su compañía cosa que me enorgullece de ser pymes y de estar en este mundo porque digo todo lo que pueden lograr como decía hay modelos de países como Italia que el PBI lo maneja y la generación de empleo lo maneja la cantidad de pymes que hay acá en Argentina hay como 800.000 pymes inscriptas y somos el 80% de los generadores de empleo que también es otro orgullo y vos decís qué barro de todos los que hacen los que se sacrifican como ustedes porque no solamente piensan en el negocio que tampoco está mal pensar en el negocio pero digo no solamente piensan en el negocio en medio ambiente como incluir gente que está fuera del sistema la verdad que es maravilloso y me encanta es que con eso estamos comprobando que se puede hacer negocios de una manera mejor incluyendo a todo el mundo no destrozando al mundo y demás y algo muy lindo que se está dando en los últimos tiempos entre empresas B es la generación de alianzas porque entendemos que juntos a veces potenciamos el impacto a veces yo como empresa no puedo llegar a brindar un servicio por la capacidad y demás pero nos aliamos con otras empresas B y juntos vamos y eso se está dando mucho de trabajar en alianza y verificar que estamos todos con el mismo propósito y es muy lindo como nuevo desafío como demostrar que se pueden llegar a hacer negocios de otra manera y no siempre con la competencia tradicional y que son negocios son negocios y son rentables y son negocios donde todos ganamos y todos ganan y no hay economías colaborativas exactamente tuve una experiencia con Roberto Kuki Pumar que es el dueño de Leader Music Leader Music son los que hicieron las canciones de la granja no sé si lo viste en Youtube es el canal de Youtube que tiene 32 millones de visitas por día te acordás el tema ese despacito bueno Kuki con su canal para niños tiene muchísimas más reproducciones las empresas se le acercan que quieren estar con ellos son el número uno en todo habla hispana en Youtube Google cuando va a lanzar un producto los invita a sus oficinas centrales para que testeen y son testers de productos y él va con su equipo de digital y nació de la discográfica argentina y una de las enseñanzas que les dio Google para su canal de Youtube es decir te tenés que unir con tal otro pero yo tengo 158 millones de seguidores y me voy a unir con él que tiene un millón pero no es que él te va a sacar a vos de los de él te van a sumar 200 mil no importa que le sumen los que le sumen pero siempre vas a sumar eso es economía colaborativa y él contaba la enseñanza que al principio no quiero ni compartir mis seguidores pero no son tuyos son de todos los seguidores son seguidores y un día están con vos un día están con muchos y bueno pero desde el impacto en los negocios es lo mismo y si todos ganan muchísimo mejor así que bueno te agradezco ahora tenemos que ir a una pequeña tanda de mitad de programa y seguimos con todo Javi La Plata por favor Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Umint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227258 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 De a poquito vamos pensando en las fiestas en Papá Noel en Año Nuevo en Los Reyes también vas pensando en la fiesta tenés que pensarlo ya porque si no el tiempo pasa volando y las vacaciones son sol, playa, arena algunos prefieren la montaña algunos prefieren el sur otros prefieren un crucero 7 días 15 días en barco y hacen un combo completo bueno los cruceros saben saben que no todo es Brasil no todo es Uruguay no todo es la playa sino que también el sur argentino suma un montón y si no contarle a los chicos de Ushuaia que para este año estiman en esta temporada alta un incremento del 20% en la llegada de cruceros 431 arribos tiene planificado Ushuaia recibir en esta temporada alta así que ojo 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 al piojo diría mi viejo la playa el sol la arena pero el sur también existe y los cruceros ya lo saben UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800 227 2583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 espacios cedidos por la dirección nacional electoral que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el congreso Vilma Ripoll senadora provincial tercera sección Néstor Pitrola diputado nacional lista 133 frente de izquierda unidad ONFET la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina www.onfet.com.ar espacio cedido por la dirección nacional electoral hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo vamos a poner la Argentina de pie Sergio Massa Luana Volnovich candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 503 podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar espacio cedido por la dirección nacional electoral como desde el primer día hoy nos seguimos escuchando logramos cosas que parecían imposibles y eso nos tiene que dar fuerza para no darnos por vencidos porque solo se pierde lo que no se pelea y si vos nunca te rendiste yo tampoco me voy a rendir voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia igual que desde el primer día Cristian Ritondo María Luján Rey candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Juntos por el Cambio lista 135 Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando Generadores TV Estamos al aire nuevamente con este caso hermoso de la olla Andrea ahora ya estuvimos con el tema de las instituciones inicia vistas como fueron los comienzos consumidores finales bueno certificar B que arrancaste siendo una empresa B sin saberlo que certificaste empresa B y sos una de las mejores del mundo en este universo de 3000 contanos un poquito ahora vamos a pasar más al negocio como es que de la olla llega a las compañías a las empresas porque vos estás haciendo catering ejecutivo o sea podés comprar viandas para las empresas pero también catering para las empresas contanos bien como es el negocio que está bueno y que le das porque también tenés el tema sustentable para reciclar los envases o sea contanos un poco el negocio de las empresas y qué es lo que ofreces bien en empresas en general vamos armando propuestas más a medida de los eventos que tienen las audiencias son totalmente diferentes no es lo mismo según una un catering para un desayuno de ingreso de chicos que están entre 18 y 20 años que una reunión de management entonces vamos armando las propuestas según la audiencia y según las actividades que tengan así que los desayunos o almuerzos son específicamente para ese evento también disponemos de distintas propuestas según los presupuestos ¿no? hay empresas que quieren servir y que haya abundancia y son eventos largos y haya variedad con lo cual bueno para esas tenemos unas propuestas que en general hacemos todo nosotros salvo algunos productos que los compramos a mujeres mayores de 45 que tienen excelente calidad también nos caracteriza la calidad si siempre los ingredientes son orgánicos o de excelente calidad la comida prácticamente es como la de las abuelas o las madres no es nada digamos comercial y este bueno es que en los catering podemos llegar a ofrecer servicio o les dejamos la comida y la gente de la misma oficina la va distribuyendo hay propuestas dulces propuestas saladas en bebidas generalmente no se vamos gaseosas con lo cual hacemos las aguas de fruta con frutas orgánicas de estación y bueno también para empresas tenemos un pack de pastelería frisada que a veces le saca del apuro cuando hay reuniones imprevistas y también ofrecemos charlas para que los empleados sepan un poco más a partir de donde ellos están parados en su vida personal cómo empezar a ser más ecológicos cómo ser más sustentables de buenos hábitos para organizarse y reducir los desperdicios para poder alimentarse mejor para poder organizarse mejor son distintas charlas que nosotros podemos también darle en las empresas bueno básicamente por ese lado está nuestro servicio a veces también vamos con los chicos que trabajan en nuestra cocina hace un rato les conté que tenemos personas con discapacidad y bueno a ellos les encanta estar ofreciendo los servicios de catering porque eso es una tarea totalmente diferente y para nosotros para mí es un hermoso desafío que ellos puedan hacerlo y que puedan también acompañarme en la cocina que logremos productos muy buenos y que estén trabajando ellos con cierta independencia con su propia curva de aprendizaje pero lograr una organización flexible en la cocina de manera que cada uno demuestre su capacidad no su discapacidad o su incapacidad entonces en nuestra cocina ocurren cosas raras como que a lo mejor uno está picando cebolla y huele y dice el horno porque claro ocurre que tiene el olfato más incentivado que otras personas y nos vamos ayudando de esa manera ocurren esas cosas muy lindas donde se nota que se enfatiza más en la capacidad que en la tarea o en el rol aparte los llevas después a las compañías como para integrarlos también y que disfruten la experiencia no solamente estar en la cocina con vos que ya es un mundo aparte sino que donde llega el resultado final de lo que hacen como para que vean donde se implementa ellos lo ven y además se ponen muy contentos de poder darles el servicio a la gente de poder mostrar bueno yo te puedo servir puedo tener esta mesa linda como para que vos te sirvas bueno eso es parte de ver el entorno si ahora te pido que pienses un segundo vamos a pasar unas placas de Mavi con las herramientas del día de marketing pero el último caso que hayas hecho de empresas que te haya gustado porque pudiste llevar a la gente porque algunas podrás llevar otras no pero decime bueno en qué empresa y vos si podés nombrarla y qué hicieron qué comida pero y lo que quieras preguntar de marketing se lo preguntamos a Mavi y así la volvemos loca un poco que está buenísimo Javi te pido la placa de herramientas por favor estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos nos olvidamos nos olvidamos nos olvidamos siempre de sacar la frase de tiempos turbulentos y acá en el estudio tenemos diferentes pantallas y estamos viendo lo que está pasando en Chile en este momento y es un horror turbulentísimo pero bueno llegó la el sol al estudio porque las herramientas de no era por vos porque las herramientas de Mavi de marketing del día que nos habías prometido el otro día música sin derechos exactamente como venimos ahí en la seguidilla ya desterré powerpoint traje un montón de herramientas para armar presentaciones después les conté que la parte de video es lo que más está performando dentro de lo que son redes sociales así que ya vimos edición vimos cómo descargar videos y hoy como les prometí les traje un banco de audio gratuito no sé si todos saben pero la mayoría de los temas que podemos llegar a usar para editar videos tienen derechos y por esos derechos hay que pagar aunque hoy esté todo disponible en internet no es tan gratuito como debería ser poner un tema que tenga derechos en un video que nosotros querramos subir aunque el material sea propio hace que por ejemplo plataformas como YouTube nos lo bajen Facebook también o nos dejen el video sin sonido entonces a veces es una inversión en generar un buen material y por no tener un tema libre de derechos terminamos perdiendo ese mismo contenido la página es vimeo.com barra stockmusicclouds después se los voy a dejar en generadores.tv es una nueva sección dentro de Vimeo Vimeo es como YouTube es una plataforma para subir videos permite tener muchísima más calidad por lo tanto que lo utilizan muchos video filmmakers y gente que se dedica puntualmente a hacer material de video y hace poquito incorporó esta nueva sección donde personas que se encarguen de realizar música pueden subir temas gratis y después te permite con un pequeño abono que empiezan desde los 7 dólares mensuales acceder a todo el banco de música que estas mismas personas puedan subir así que está bueno es como una forma de darnos un tester digamos igual me imagino que tenemos una parte que es absolutamente gratuita exacto por eso digo el tester o aquellos temas que estas personas suban para que de alguna forma nos enganchen a pagar 17 dólares y poder descargar más material es gratis y en esos gratis perdón hay muchísimos temas separados por categorías por lo tanto que pueden ser institucionales música para navidad música para familia ingresen chequeen y busquen la que más se adecuaba al tipo de contenido que ustedes quieran subir por supuesto esto si lo pueden incorporar dentro del video y es totalmente gratis por lo tanto que ya sea que lo suban a esta plataforma facebook instagram o incluso youtube no pasa nada está todo legal va a quedar colgado el video y lo van a poder circular sin problemas con sonido ambiente y música totalmente incluso bien que dijiste lo de sonidos hay una sección que es solamente de sonidos ruidos de pájaros frenadas ruido ambiente entonces también a veces está bueno como para incorporar dentro de los videos no solo música si sonidos efectos cuando hacemos separadores o la intro de una sección yo estoy empezando a explorar para el canal que abrimos de spotify para los podcasts y estamos generando la intro y la intro tiene sonido música entonces música libre de derechos royal deep free muy bien así que el tema es justamente que pueda rotar que pueda circular y que no nos bajen las plataformas para que el material llegue al destino que nosotros deseamos en nuestra planificación por supuesto incluso a ver tengan en cuenta que grandes marcas cuando hacen publicidades generalmente contratan músicos que desarrollan la música especial para ese videoclip pero nosotros también hablamos a pymes entonces contemplamos que ese presupuesto ya sea que alguien desarrolle un tema o pagar un derecho por ahí es un costo que termina significando más que el desarrollo del mismo videoclip claro grandes empresas pagan grandes derechos exactamente grandes sumas en derechos en royalties de la música que corresponde porque por algo están posicionados esos temas en el mundo esos artistas bueno no vamos a hablar de los artistas ya hoy estuve hablando con uno que pronto va a venir a Buenos Aires y vamos a tener acá un cantante que ha hecho mucha música de novelas todos y lo vamos a tener acá con nosotros cantando y contándonos cómo es el negocio de la música que es otro negocio apasionante y bueno entre recitales música shingles música para películas o para novelas como el H o tantas así que ya lo vamos a esperar a David Bolsoni que va a estar con nosotros muy bien bueno nada los invito a que investiguen dentro de los que son los canales de Vimeo hay un montón de música gratuita e incluso pueden empezar a seguir aquellos compositores que les gusten por lo tanto que se van entrando de las novedades llegan notificaciones si más o menos tienen el perfil ya o el tipo de música que les gusta para su video institucionales lo siguen entonces cada novedad que tengan se pueden ir descargando ese tema y donde lo vamos a dejar colgado generadores.tv muchísimas gracias Mavi como siempre te quedas con nosotros si obvio que te pareció Andrea excelente excelente bueno tampoco le digas tanto porque si no se lo va a creer luego te decís zafa más o menos más o menos pero bueno realmente es como te digo esto es muy dinámico el tiempo tirano ya nos quedan 14 minutos la verdad que se vuela la hora del programa no nos alcanza una hora del programa pero bueno es lo que hay como dicen lo que podemos bueno llegamos a las empresas que como te dije anteriormente que cuál fue el último caso que recuerdas así con cariño que pudiste integrar a los chicos de la cocina llevarlo a la empresa algo que incluya todo a ver el último caso fue hace poquito cuando estuvo la convocatoria de Greta Thunberg por la crisis climática me llamaron de Ambiente Nación para mí toda una sorpresa y este precioso para ir a ofrecer un catering en la Quinta de Olivos y la verdad que nunca lo había soñado y se dio y fue realmente muy bonito lo armamos en muy poquito tiempo para 250 personas y tuvimos la oportunidad de llevar además de los chicos que trabajan con nosotros a personas liberadas fue realmente muy lindo me habías preguntado que ofrecimos armamos pinchos de fruta orgánica de estación muy coloridos muy bonitos llamamos a Safran que también es una empresa B una empresa social que hacen barritas de cereal riquísimas y bueno nos trajeron nos vendieron sus barritas de cereales y además llevamos pastelería que habíamos armado nosotros aguas de fruta y lo más lindo que fue dentro de la Quinta de Olivos al aire libre un día precioso fresquito pero precioso y todos contentísimos nos felicitaban también por la calidad de catering bueno una experiencia claro integraste todo lo que el sueño digamos del proyecto de la Guayama es como como decir bueno lo veo plasmado más allá que después te acostumbras al verlo porque lo haces muy bien y recurrentemente por las recomendaciones y los comentarios de la gente que nos van llegando pero bueno te tengo que sacar un segundo del tema de tu empresa esto es algo muy delicado te voy a comprometer con una pregunta que jamás la hice ya sabemos que es mentira que la hago todos los días cada programa que hoy ya vamos 24 24 semanas que estamos al aire no sé como hicimos milagro o acá cuando nos miran ya nos miran como acá falta poco para que ya esto pero bueno no importa desde ahí desde la oficina de operadores que está del otro lado me están haciendo señas como diciendo en cualquier momento me hacen así hasta el brindis de fin de año hasta el brindis de fin de año vamos a estar acá no nos van a sacar de acá y yo cumplo años un lunes así que podemos brindar el martes yo cumplo el lunes 11 de noviembre el 12 estamos brindando acá bueno pero tengo que hacerte la pregunta generadora la llama emprendedora se apaga alguna vez y por otro lado qué es ser emprendedor para vos qué es ser un emprendedor para vos yo creo que la llama emprendedora no se apaga es más crece cada vez crece más cuando uno empieza a entender de qué va el emprendedorismo y te empezás a sentir ya es un mundo totalmente fascinante y sobre todo cuando ves que tus sueños se van cumpliendo y se van cumpliendo en la dirección que a vos te gusta y que no solamente haces lo que te gusta sino que te podés animarte a soñar más y a seguir creciendo en eso así que yo creo que la llama emprendedora crece no se corta nunca bueno la cuestión es sentirse cómodo en ese digamos el rol de manejar la incertidumbre hay muchísima incertidumbre hay muchos temas que uno va manejando que va aprendiendo que tiene que ocuparse porque si no no hay nadie más que se ocupa aunque lo deba delegar pero algo que uno tiene si uno no lo hace las cosas no salen y que eso cuando uno está dentro de una empresa no se nota porque siempre hay alguien que está mirando el pedacito del negocio cuando uno es el empresario el emprendedor dueño de su propio negocio y tiene que monitorear todo y tiene que hacerse experto de temas que a lo mejor jamás pensó que tenía que conocer aunque lo toque oído pero tiene que conocerlo con lo cual para mí eso es lo más lindo de emprender y por eso vuelvo a decir que la llama nunca se apaga que grande al final me voy lleno a los superman lleno de lleno de energía pyme y emprendedor que nos encanta cada vez que tenemos casos como el tuyo y gente con tanta energía y que da la casualidad que como nos conocemos hace unos años y te he visto desde el inicio ahí cuando estaba con Inicia entonces va a ganar la redundancia y que es re lindo y que estés acá y que me estés contando cómo crecieron y todo lo que has logrado y que hayas certificado Empresas B que también era lo tuyo que cuando nos contabas siempre la idea y cómo manejabas todo pero no estaba en el imaginario todavía no estaba certificar Empresas B que está buenísimo esto nos llena de placer y de orgullo decir bueno que haya empresarios argentinos que estén haciendo las cosas muy bien como las haces vos te quería dar un regalito que es helados Daniel que es el trabajo picante lo hice al aire muy bien que conste el escribano está vos sabés que pasa les agradezco todo de hoy pero después me olvido de hacerlo al aire entonces me quiero regalarlo al aire ahí está y los querés llevar Juan decí la verdad si yo uso también el heladito Daniel tengo las chicas ahí so fijás que Mariela dice paremos con el helado las chicas se dicen gimnastas se hacen las gimnasas pero cuando apenas pueden el heladito Daniel es imposible de evitar sabes que bueno como te decía el tiempo vuela pero me interesa mucho saber cuáles son tus próximos pasos ahora estabilizaste esto del consumidor final que también o sea prendes a consumidor final danos tu página donde te ubican donde pueden comprar las empresas donde te pueden buscar danos eso antes que yo siga preguntando porque si no se nos va a pasar independientemente que pasamos imágenes pero para el que no nos está viendo la página web es www.delahoya.com.ar a partir de ahí pueden hacer el primer contacto bueno en consumidores finales hay un menú que está publicado y que cada tanto se va modificando porque nosotros al trabajar con productos de estación a veces se dispone de algunos productos algunos ingredientes algunos no así que bueno vayan revisando y van viendo el menú que va saliendo y en empresas bueno nos contactan y hacemos el presupuesto a medida de acuerdo a lo que van necesitando y los presupuestos los envían los enviamos a la persona que nos ya habíamos si ya habíamos hablado la tasa de conversión varía cuando los presentás porque le das todo tu valor agregado y encima vos tenés mucho valor agregado así que yo escuchar otra vez porque sabes que pasa cuando yo te voy a mostrar el mouse así cuando vos envías un presupuesto lo que hace la gente es veo el presupuesto ruedita precio vamos a presentarlo vamos a presentarlo y bueno el presupuesto cuando es para una compañía que es un presupuesto que no está en la web porque si es para 250 personas no está presupuesto para 250 viste mira que yo te conozco entonces vamos a hacer así ruedita no vas y le presentás vos misma vas a ver que tu tasa de conversión va a crecer ya hemos hablado de cómo crecer en las ventas en el caso de empresas directamente me van contactando a mí y armamos juntos la propuesta y en el caso de consumidores finales si están los precios en la web porque nosotros trabajamos transparentemente con lo cual mucha gente agarra y pregunta cuáles son los precios pero están en la web fíjense está todo ahí cómo son las viandas con qué cocinamos cómo cocinamos y qué valor calórico tiene cada vianda también si hacemos las líneas tradicionales y si no bajas calorías 150 o 250 calorías lo vi en tu página que decía cada combo digamos o cada plato perdón con el valor calórico justamente para que la gente pueda elegir así que también está muy bien armado y otras felicitaciones y creo que te voy a seguir diciendo felicitaciones hasta el ascensor y después cuando bajemos seguimos con las felicitaciones pero contanos tus próximos pasos o sea a qué apuntas cuál es el próximo sueño qué otro sueño hay sobre la olla o sea bueno la verdad que crece en el área corporativa porque entendemos que ahí es donde vamos a generar mayor impacto ambiental y social cuanto más oportunidades tenemos de llegar a empresas más oportunidades laborales tenemos para incluir a personas con vulnerabilidades y además de llevar un mensaje y de de conscientizar más que más allá de que nos compren o no nosotros es necesario que cada uno de nosotros mejore la alimentación que incorpore más frutas y verduras en la dieta bueno si bien hay que comer carnes pero en Argentina somos muy muy carnívoros entonces habría que reducir también el consumo de carne y las carnes no son un demonio porque hay mucha gente que se hace vegano porque dice no porque los animales impactan en medio depende de cómo estén el proceso productivo desde el proceso de cría de animales puede ser es beneficioso si está bien hecho porque en la naturaleza estamos todos convivimos todos animales plantas personas con lo cual hay que volver a lograr el equilibrio entonces todo ese mensaje es mejor llevarlo a donde hay más gente que es en las empresas por eso es que queremos procesar más en el área corporativa bueno vamos a más allá de de esta de esta nota de hoy que bueno la hora vuela podemos ver el próximo paso dentro de X tiempo nos vamos a poner de acuerdo y vamos a decir mira desde el programa al día de hoy hemos logrado tantas empresas crecimos agregamos más líneas de productos de lo que fuere y también podemos hacer un linkedin live que hace un linkedin en vivo como para otra nota aparte como para que esto se propague en el universo de todos los empresarios que están dentro de linkedin así que ese es nuestro aporte digamos y ojalá que les sirva para algo por eso lo vamos a hacer y bueno como Javi ya estamos casi sobre la hora lo que vamos a hacer es agradecerte nuevamente que hayas venido se nos voló el programa te agradezco muchísimo y si querés dejarnos nuevamente tu página web para que nadie se olvide por favor www.delahoya.com.ar muchas gracias no por favor y gracias por venir por tomarte la tarde y ya sabemos que ahí las contactamos primer contacto y aparte nos atiende ella misma y les va a solucionar con la mejor calidad y todo orgánico y con la mejor gente así que muchísimas gracias Mavi como siempre gracias nos vemos el martes muchísimas gracias por las herramientas como siempre Javi Gerard Tincho gracias por todo y bueno y para todos los que nos escuchan y nos ven como decimos siempre en Gerardes TV que tengan una excelente semana y el martes próximo de 16 a 17 si Dios quiere como siempre en esta casa que es Ecomedios en la M1220 muchísimas gracias y muy buena semana para todos Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora tenés más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana.